Que sabemos este lenguaje Aunque en medio de Honduras Estas cabrones de las pupusas No eran coches, amigas Oye Malista, no te rámenes Quiero decirles Que las frases que Lili Sentir Alice en el escenario Son parte de la vida diaria Que no hablo por hablar Porque tenemos, dicen lengua Y no nos duele por hablar Pero yo nomás digo Lo que es la pura neca Y arriba mi gente ranchera Me están corriendo los años Quiero disfrutar De la vida Sin llegar a los extremos Sin verme Sin verme La bebida Cada quien Todo se a su modo Y el río De la felicidad Me gusta cantarle al pueblo De la felicidad De la felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero sin dejar de amar Cada quien vive mejor Y el río Es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de amar Y por eso hay que disfrutar Y que estamos pesando tierra Porque mañana Posiblemente No la pueden echar así Un saludo para la familia Farilla De las puras micheacanas A todos los paisanos micheacanos A todos los que preguntan De verdad Si soy de micheacán Pero soy mexicana Para el mundo Un saludo para los caras hablas de Memphis, tenes hijos de la verdad, de su mamá no me he acordado que había niños ya no conocen, que no estamos a las 12 de la noche hijos de la varilla, porque andan jalando las varillas para poner todas las ustedes saben las bardas, verdad, para que no se riquen las trancas como allí, saludos a todos un saludo para los hermanos Luna Torres, sí, aquí presente una de ellas por favor, una canción especial, claro que sí saludos para Ike otra vez, y para las ranas, o sea ranas este es de coche a sus huachas a ver acá que hay esta es una reservación especialmente para mí esté bien bueno el viejo por favor pero ahí vamos a comer un poquito de bautasar a ver, vámonos a brincar de arriba a todos los guajeros es algo que es de carita algo que es de carita un poco más mi pobre corazón te harás mil pedazos te harás mil pedazos que los guajeros que los guajeros que los guajeros ¡Sí! ¡Eh! ¡Je, je! ¡Buenas, maquilitas, cabranas! ¡Vale acá! ¡Vale, muchachas! A ver, ¿cómo se va a bailar los muchachos conmigo? ¡Venganse, hombre! ¡Vengan, muchachas! ¡Vengan, muchachas! Suenan las dos Suenan las tres Suenan las cuatro, cinco, seis de la mañana Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hoy yo estaba bien jodida, pero estaba ennamorada Tú me tuve, te tuve Yo me tuve, y te vi Ay, no tengo ni mal, tengo ni que tengo ni perdón Y sobre todo, que me tengo, te amaste que hay que ver Hoy yo tengo ni mal, y mantengo, y te tengo ni perdón ¡Eh! 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 Cuando estaba bien jodida, pero estaba enamorada Cuando tuve, 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 tuve y te vi Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Si hay otra que venga, se mantenga y te dé Hoy no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy No es una duda para mi, amá Que te ama más que a nosotras Te ama y en ayer, apacitando con el celoso Me pasaba, juntándole a María Que sorpresa que me guía, que sorpresa me viene Cuando me dijo que jamás, jamás, jamás Se la remisión de cariño María, no te lo querías Andabas haciendo la verdad, pero ya no digas que era mío Y en tu corazón, tu corazón, tu corazón Y en tu vida Hey, hey Hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!